Pero yo, la torta hay que comerla. La torta la pagué yo y se come cuando yo perdí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejá, dejá la torta acá. Por favor, por favor, dejá que se lleve la torta. Déjalo, si él es un chico, fulgenso. ¡Quiero comer torta! Que coma la torta que la moja en el café con leche. Déjalo, déjalo. Bueno. ¿La pasaste bien? Claro, muy bien la pasaste. Pero la verdad que la fiesta tenía que ser mucho mejor, que esto tenía que ser así. Nada, con todos y con bombos. Y con muchos más globos y guirnaldas y todo lo que pasa es que... Estuvo todo divino. El diente la organizó como a él le pareció y... Divino, 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 divino. ¿Qué pasa? No sé muy bien qué me pasa. Me siento así como medio rara. ¿Rara conmigo? No. No, corazón, no. ¿En serio? No, claro, te lo juro. No, con vos está todo bárbaro. Y eso es lo raro también, porque a mí... A mí nunca me salieron las cosas del todo bien. Bueno, bueno, pero está bien. No, no, no me voy a poner así, como loca. Pero es que cumplir 30 años, ¿viste? Ni nada. Es que ya me empiezan a pasar cosas raras. Te vas a poner cada día más linda. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, sí? ¿Qué pasa? Me pasan cosas. Vení acá. Rara, ¿por qué? No, bueno, por el temita de los 30, ¿viste? Que, qué sé yo. ¿Qué temita? Que el temita de los 30, que temita. Porque todas mis amigas de la infancia, ponele, están todas casadas. Algunas tienen dos o tres hijos. Pero, Laura, vos elegiste otra vida. No sé si la elegí yo. Bueno, en realidad, tiene que ver... La elección tiene que ver a partir de que soy una mina que siempre me manejé sola, que soy fuerte. Que sos dura. Que soy dura. Que sos recia, que sos aguerrida. Que soy aguerrida. Y que adentro sos una monocita. Y que adentro soy una cagada. Soy como Susanita, que quiere esas cositas lindas. Por eso te digo, no sé si estoy muy contenta con la vida que llevo. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? Y me parece que medio quiero esas cositas que a las chicas les gusta, ¿viste? De, bueno... La casa, la familia... La familia. El marido. Sí. ¿Qué querés? Eso. Eso, que todas las chicas dibujan cuando son chiquitas, ¿viste? La familia. ¿Qué te pasó con esta chiquita acá? Y eso fue bastante fuerte para mí. Y compartir eso con una nena. ¿Por qué? Porque, bueno, también me gustaría llegar a una situación así. ¿Qué querés? Y... Y me parece que medio me gustaría... ¿Qué querés? Tener un hijo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Sí, Laura. ¿Qué? Compro. ¿Qué cosa? Tengamos un hijo. Dame tu ternura del amanecer.